¿Quién va a estar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¿Cómo se va a venir? ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? ¿Vamos a bailar entonces? ¿Ya está? ¿Vamos a bailar en once? ¿Está bien? No te puedes confundir, ¿ah? ¡Yo sé también! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Uh! Un patadito bonito en mi amor Brindamos el patadito bonito en mi corazón Brindamos su maldita como su gran sabor Brindamos su maldita con su gran DJ Brindamos su maldita con nuestro gran amor Brindamos su maldita con nuestro gran favor ¡Eso! ¡Felitos! ¡En todo el mundo! ¡Bailando! ¡Sanátate a mí! ¡Felitos! ¡Cagando fuerte conmigo! Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila